Este es un 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélites sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 6,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.